En este video te traigo todos los nuevos códigos de Starving Artist. Así es, el juego de dibujos. Pero ya sabes que antes de comenzar con este video, no olvides apoyarlo con tu bonito like. Además, no olvides suscribirte a este canal para no perderte los códigos de Roblox. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clave y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clave y EduGameplays. Y pues bueno chicos, me encuentro en este juego de Starving Artist que la verdad está súper épico y súper divertido. Y puedes vender tus pinturas y ganar Robux de verdad. La Clave también se convirtió en artista y déjenme decirles que mi obra se vendió muy rápido. Así que ahora soy rica con 5 Robux. Que Roblox aún no me paga, así que Roblox págame. Ahora sí, vamos a poner estos fabulosos códigos y después veremos unas obras de arte de algunos de mis suscriptores. Así que bueno, nos vamos del lado de Codes y ponemos estos códigos. El primer código sería ArtCoin100 y nos va a dar 100 monedas. El siguiente código sería Starving y también nos dará otras 100 monedas para que puedas comprar cuadros súper épicos para tus obras de arte. La puse a 5 Robux. Me censuró el nombre ese, pero bueno. ¡Alguien me la compró! ¡Me la compró Jackal! ¡Ay, Jackal, gracias! A ver, yo voy a ir a ver algunas. ¡Hola! ¿Estas de quién son? A ver. ¿Estas de quién son? ¿Este es el lugar de quién es? Shadow. Ahora vamos a ver las esculturas de Shadow. ¡Uy, le quedó muy bonito! 14 Robux, un mini Bandu. ¡Ah, Bambi! ¡Ah, de SNS! ¡Lul! ¡Oh, my gosh! Están bien lindas. Vean este Sonic. A ver, vamos a ver acá. Este es de Perrito Caliente. No hizo nada. Este es de Culicito. Está dibujando. También hizo un Creeper. 5 Robux. ¡Ay, está bien lindo! Culicito. Te quedó muy épico. Este es Ukraine. ¡Ah, la bandera! Muy bien. Y acá está haciendo otro. O no sé si este ya lo terminó. ¡Ah, Blue! ¡Ah, este es un cuadro astrapto! Muy bien. A ver, vamos a ver la siguiente pintura. Soctal sigue dibujando. ¿Vale? Digital. A ver, empanada. ¿Qué hizo? ¡Hala! ¿Vale 0 Robux? Ah, no. 10 Robux. 10 Robux. Ok. Este no sé qué sea. ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Qué es este, empanada? No sé. Pero está chido. Trae como una arma ahí en la mano. Esa flak. Ah, ok. También de FNF. Ah, ol, ol. Ok. Está muy épico. Este hizo una flor. ¿Quién es este? Samisa hizo una flor. Pero no le... Ah, le puso 10 Robux. La flor. ¡Hala! El Tails. ¡Qué padre, Tails! Te quedó muy épico. ¿Me gustó? ¿Y quién más? ¡Hola! Ya llegamos a la exposición de Chris. ¡Oh, y una Madonna! ¡Wow! ¡Ay, los da bien baratos! Ah, no. ¿1.000 Robux? ¿1.000 Robux? Ah, ok. ¿Este la venden 1.000 Robux? ¡Hala! Pues está muy chida, ¿eh? Ah, y por lo que me puedes comprar marcos y todo, ¿no? ¡Wow! Vale 1.000 Robux. Este men sí piensa en grande. Este sí valora su trabajo. Ian vende una letra Ñ en 10 Robux. Según yo, ese era el precio original. Después, el que vende ahora le subió más y ya. Ah, ok, va. Y tenemos a Roblox Adry83. Que vende este en 50 Robux. Es un Bob Ismat. ¡Hala! Le quedó muy chido, ¿eh? También. Me gusta. Among Us. A ver ese Among Us. A ver. ¿No le agarro la forma de Among Us? Ah, ya, ya, ya. Le agarro la forma. Está chido. Me gusta. ¿Este quién lo hizo? ¡Baloo! ¡Ay, qué lindo, Baloox! A ver, Junkle. ¡Ah, miren! Aquí está mi Creeper. ¡Ay, Junkle! ¡Qué lindo! ¡Ah, mira! Junkle lo compró este. Y ahorita él lo va en 55 Robux. ¡Wow! Este, eh... 21 Robux. ¡Ay, qué bonito! Y aquí está mi obra de arte Creeper. Ok, le hubiera puesto un cuadro más chido, ¿no? Por lo menos. Ok, vale. Aquí está Joel. Que él nos tiene por acá. Rojo versus azules. ¡Uy! ¡Está bien épico! Este también está chido. Me gusta. Este vale 50. Este vale 100 Robux. ¡Ah, la bandida me hizo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Eso... También estos están bien padres. Este está epicardo. O sea, vean este también.